Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y en esta oportunidad te quiero enseñar a utilizar las tarjetas que nos ofrece YouTube para, usándolas de forma estratégica, mejorar la retención de nuestros usuarios, de nuestros visitantes y mantenerlos dentro del canal. YouTube se quiere transformar en la nueva televisión mundial. Es por ello que premia mucho a aquellos canales que retienen a la audiencia y los mantienen dentro de YouTube. Si es dentro de YouTube, bien. Y si es dentro de nuestro canal, mejor aún. Mejor aún para nosotros sobre todo. Para YouTube le da lo mismo si se mantienen en nuestro canal o dentro de YouTube, fuera de nuestro canal. Pero por nuestro bien, es bueno que la gente se mantenga dentro de nuestro canal visitando nuestro contenido. Y si eso sucede, nuestros videos se van a posicionar mejor. Yo estoy en uno de mis videos que en realidad no tienen muchas visitas. Acá lo importante a saber es que cuanto más datos tengamos de ese video, cuanto más visitantes tengamos esos datos, mejor. Porque podemos sacar mejores conclusiones. No es lo mismo tener un video que tiene 10 visualizaciones que un video que tiene 3.000 visualizaciones porque ya el público nos va a dar todos esos datos. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Analytics que aparece acá a la izquierda de la pantalla y vamos a darle ahí para observar sobre todo estos parámetros que aparecen acá abajo. Esta es la pestaña o la pantallita que tenemos que tener en cuenta porque esto nos indica cuándo las personas están yendo de nuestro video. Vamos a darle a ver más para que podamos tener esa pantalla a lo grande y podamos visualizar un poco mejor en qué momentos están yendo las personas de nuestro video. Bueno, el video empieza obviamente acá y como ves hay una caída importante del video ni bien empieza. A mí me han criticado muchas veces porque la forma de expresarme suele aburrir un poco a la gente y bueno, hago lo que puedo, trato de mejorar. Pero también es cierto que la gente nunca está conforme con lo que uno hace y está en uno como emprendedor escuchar a nuestro público, pero también saber diferenciar cuándo la gente está aportando valor y realmente te da un feedback positivo, un consejo para bien y cuándo no te está queriendo ayudar. Entonces yo te invito a que si eres emprendedor o emprendedora sepas filtrar cuándo hacer caso a tu público y cuándo no. Porque yo por ejemplo he visto videos muy buenos de gente que sabe mucho y que realmente son exitosos en su área y sin embargo siempre tiene dislikes. Es decir que hay gente que aún así no le gusta lo que ve o lo que escucha. Y bueno, está en uno entonces saber filtrar realmente porque siempre va a haber gente desconforme. Pero si analizamos la gráfica esta, nosotros vemos algunos picos en donde la audiencia se mantiene firme y enfocada y hay momentos en donde la audiencia se nos va. Si analizáramos esta gráfica, vemos que acá hay un pico, hay una caída importante. O sea que yo perfectamente podría poner, ves que aparece ahí arriba dice 0.27, o sea que hasta los primeros 27 segundos hay una caída importante. Si yo colocara una tarjeta en esa posición antes de los 27 segundos, al menos tendría la posibilidad de que esa persona no se vaya de mi contenido hacia otro lugar, sino que pudiera ir hacia otro video de mi canal. Posiblemente no le gustó a estas personas, ni siquiera cómo empecé el video y ya se comenzaron a ir. Bueno, hay otras caídas como por ejemplo acá en el minuto 8.14. Como ves ahí hay un pico pero enseguida hay como una depresión y yo podría hacer algo para poner otra tarjeta ahí. Era el minuto 8.12 por ejemplo, o 8.10. Bueno, ahora sabiendo que antes de los 27 segundos y antes de los 8 minutos 14 segundos, tengo que poner una tarjeta, lo que tengo que hacer es justamente ir a buscar las tarjetas y colocarlas. Entonces, vamos a salir de acá, vamos a darle a la crucecita, esta que aparece acá arriba a la derecha. Vamos a ir a detalles. Vamos a buscar las tarjetas que aparecen acá a la derecha y vamos a colocar estas tarjetas. Siempre digo que es importante buscar videos que estén relacionados al video que estás mostrando. En este caso, cómo generar un tráfico masivo en Quora. Perdón, voy a ponerle pausa acá. Debería colocar algún contenido similar, ¿no? Si es que el canal lo tiene, si es que mis contenidos están relacionados. Es decir, que tendría que colocar acá antes de los 27 segundos, por ejemplo, a los 21 segundos, podría agregar una tarjeta. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear. Voy a colocar este video que está acá. Relacionado. Bueno, usamos técnicas de copyright. Si pudiéramos poner algún emoji estaría muy bien. Tenemos que buscar algo que llame la atención, que impacte. Porque queremos que justamente esa persona no se vaya de nuestro canal, sino que se mantenga dentro de nuestro contenido. Y le vamos a dar crear tarjeta. O sea que ahora vamos a tener una tarjeta antes de los 27 segundos, que todas esas personas que se están yendo a comenzar el video, tengan la posibilidad, al menos, de verse tentado a ir a otro contenido de nuestro canal. Bueno, tenemos que buscar ahora, antes del minuto 8.14, podría ser perfectamente 8.07, me parece que está bien. Vamos a agregar una nueva tarjeta y vamos a agregarle una lista de reproducción. Por ejemplo, cómo crear un audiolibro. Voy a poner mira. Crear un audiolibro. Me parece que así queda bien. Y le damos crear tarjeta. O sea que ahora tenemos antes de los 27 segundos y antes de los 8 minutos, 14 segundos. Me parece que de esta forma va a mejorar y mucho esa gráfica en donde había personas que se iban de nuestro video. Bueno, el video básicamente es esto que te mostré. Es básicamente mantener a la audiencia dentro de nuestro contenido y mostrándole información todo el tiempo. Así que bueno, si te gustó el video, le podés dar me gusta, lo podés compartir, te podés suscribir al canal. Estoy subiendo muchos videos relacionados con este tema y sobre todo estrategias y trucos que te pueden servir para aumentar la visibilidad de tus videos, de tu contenido y que puedas crecer en YouTube. Yo tengo muy pocos suscriptores por ahora, pero de a poco estoy tratando de ofrecer mejor contenido y tratar de ayudar al público y a mis suscriptores. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.